Bien, gracias y agradecer, amado, por esa introducción ahí de lo que tiene que ver con la trayectoria de la magistrada Miriam Germán. Y por ahí voy a iniciar con mi comentario. No me quieran, me refiero a la sociedad, no me quieran sacar de contexto. No me quieran distraer, no lo van a hacer. Acúsenme de lo que quieran, yo estoy claro en lo que digo, porque no vengo aquí a inventar. Cuando yo digo que no estoy de acuerdo con la elección de Miriam Germán, lo voy a sustentar en hechos históricos. Cuando usted ve a Miriam Germán y usted la ubica en la historia. No fue hasta el momento del atropello cuando ella de ahí, ni siquiera en ese momento, sino cuando gana Luis Abinader. Cuando gana Luis Abinader es que comienza la corriente a favor de Miriam Germán. Y usted dice, ¿por qué? Si usted se traslada a la historia, se va a dar cuenta que fue un grupo de gente buscando la reacción de ella ante el atropello de que fue víctima de parte de Jean Alain. Y el propio gobierno del PLD que lo aupó eso. Porque el presidente estaba ahí y no hizo nada y pudo hacerlo. Con eso nadie, con ese atropello nadie estuvo de acuerdo en la República Dominicana. Nadie, porque le sacaron cosas personales, porque se notó que la estaban investigando, se notó que le sacaron información privada y que le habían conculcado sus derechos, los cuales están consagrados en la Constitución. Y eso es violar la ley. Ahora bien, una cosa no puede justificar la otra. Y por eso, yo quiero citar aquí un fragmento de la obra La República de Platón, donde aquí, verdad, así lo narran en un conversatorio entre Sócrates y otros amigos. Le dice Sócrates, ¿no ves, al mismo tiempo que el Estado, que nuestro Estado, un Estado que ellos estaban construyendo, los deseos y las pasiones de la multitud? Oigan esto, señores, lo que estoy diciendo. ¿No ves que en nuestro Estado los deseos y las pasiones de la multitud, que es la parte inferior, son arreglados y moderados por la prudencia y la voluntad del pequeño número, que es el de los sabios? Paso a explicar. Cuando la población, cuando la sociedad elige a personas para que los representen, es para que piensen en función de su capacidad. No podemos poner a cualquiera a dirigirnos. Pero ese que nosotros elegimos, que se supone tiene la condición, tiene que ser prudente. No puede gobernar para siempre satisfacer el deseo de la multitud, porque va a cometer errores. Me remonto a la historia. Sin ánimo de comparar. Estoy hablando de derecho. Estoy hablando de derecho. Cuando Jesús fue llevado ante Pilatos, ¿qué dijo Pilatos? Bueno, pero no encuentro en este hombre nada malo a la sociedad. Ese era el derecho de ese entonces. Y yo, pero yo no encuentro en este hombre nada malo. ¿Qué hago? Dice, ah, bueno. Y Pilatos inteligentemente pensó, ah, pero toca soltar a una gente. Y le dice a la sociedad, ¿qué quieren? Hoy toca soltar a una gente. Le doy a Jesucristo. Y dice la sociedad, no. Danos a Barrabás. Difieron en algo de eso, porque... Momentito, Francis. Yo quisiera que tú me permita, aunque tú difieras de eso, terminar, que yo concluí la idea para que no se... Barrabás. Sí. Porque Miriam no sería en este caso. No, no, pero espérate un momentito. Es lo que digo, si tú no me dejas concluir la idea, entonces se pierde el sentido. Cuando Pilatos le dice a la sociedad, ¿qué hago? Le entrego a Jesucristo, porque toca soltar a una gente. Lo quería indultar. O sea, lo quería salvar. La sociedad le dijo, no. A ese no. Danos a Barrabás. Y dice, pero, ay, entonces, ¿qué hago con Jesucristo? Crucifícalo. ¿Qué dijo entonces Poncio Pilatos? Bueno, esa es la decisión de ustedes. Yo me lavo las manos. No me voy a manchar con la sangre de él. ¿Qué pasó con Pilatos en ese momento? Accedió a la presión popular y cometió un error. Ojo, yo no estoy hablando de partes religiosas. Yo estoy hablando de derecho. Si usted es cristiano, usted tiene que entender que ese hecho fue cierto. Ahí es lo que quería explicar. Si usted es cristiano y usted cree en eso, usted tiene que saber que eso fue un hecho cierto. Entonces, a Jesucristo lo juzgó la sociedad de manera injusta. ¿Quién era la mayoría? ¿Qué error cometió Pilatos? Dejarse llevar de la presión de la mayoría. De la sociedad. Y para eso no se eligen a las autoridades. Las autoridades están para hacer lo que mejor le conviene al sistema. Aunque eso no le guste a la mayoría. Aunque eso en un momento no lo entienda la mayoría. Ojo, yo no estoy comparando a Barrabás con Miriam Germán. Yo entiendo que Miriam Germán es una persona con una carrera bastante dilatada. Una persona con méritos. Una persona con una extraordinaria trayectoria en lo que tiene que ver con el derecho. Y pudiera excelentemente ejercer su función. A lo que yo me refiero es a que ella fue colocada ahí porque la presión social la impuso. Lo que deja decir que Luis Abinader, por lo menos, está iniciando a gobernar mediante una presión popular. Y eso es peligroso. Porque si no hubiésemos llevado de la presión popular y de la presión de los radicales no tuviéramos nada hoy. A Balaguer lo acusaban de que era el gobierno de Cemento y Varilla. Porque comenzó a hacer carreteras para unir las provincias. Y lo criticaban muchísimo para eso. Si fuera por los radicales de ese momento no se hubiese hecho nada. A Leonel lo criticaban cuando comenzó a hacer los elevados. Oigan esto. Funda para Leonel cuando comenzó a hacer los elevados. ¿Qué es eso? ¿Que se están buscando unos cuartos? ¿Para qué es eso? Hoy no se pudiera transitar en Santo Domingo si no fuera por los elevados. Pero los criticaron mucho. Más funda le dieron cuando inició el metro. Funda para Leonel por el metro. ¿Qué es eso? Que si eso era un aparatico que trajeron. Que si eso era un juguete. Que qué país es este. Un país sin luz. Hoy es uno de los medios que más gente transporta. Leonel no se dejó manipular de la sociedad. Porque hay que tener cuidado con eso. Ojalá Miran Germán lo haga bien. Jenny Berenice yo entiendo que tiene toda la trayectoria. Por eso yo me refiero. Por eso ustedes ven que yo me refiero específicamente a Miran Germán. No a Jenny Berenice. Porque Miran Germán fue impuesta ahí por una presión social. Y entonces cuando se maneja la cosa así. Cuando el derecho se maneja así. Se cometen errores. Y un error de... Y un ejemplo de eso. Fue aquí el caso de Marlin... Marlin qué? Martínez. Martínez. Emily Peguero. Y Marlon Martínez. ¿Qué quería la sociedad? 30 y 20 años. Y cuando no se le dio así porque los jueces de aquí tuvieron los pantalones de decirle las cosas como son. Y muy bien explicado. Le dijeron a la sociedad. No. No vamos a acceder a lo que tú quieres. Porque entonces estaríamos violando el sistema. Estaríamos cometiendo un error histórico. Y por eso yo los quiero felicitar. Porque aplicaron el derecho en función del derecho. Y no de la presión social. Se armó un lío. Se armó un lío ahí mismo y una tiradera de piedra. Porque la sociedad es así. Y yo no estoy diciendo que es la sociedad dominicana. Todas las sociedades son así. Y por eso es que las autoridades que se eligen no pueden todo el tiempo tomar decisiones por presión. Porque lo diga Uchi Lora. Porque lo dijo una periodista. Que dijo si no hay gente presa aquí en enero estamos en la calle. Así no se puede gobernar. Porque a la larga vas a terminar cometiendo muchos errores. Porque yo no estoy quitando el mérito para que no me saquen de contexto. Yo no le estoy quitando méritos a Miriam Germán. Yo estoy diciendo que ella fue colocada ahí por una presión social. Porque ella no figuraba antes. No figuraba hasta que Luis Javier Nader ganó. Y la gente se trasladó al atropello. Y entonces dijeron. Tal vez la ponen a ella para que se le empate. Porque justamente eso fue un acto de represalia de la sociedad. Para ver si ella se le empataba con Jan Alán. Tan así es. Tan así es lo que yo digo. Que ayer la mayoría de periodistas de los radicales de aquí de la República Dominicana. Decían. Si esto fuera de doble vía. Incluyendo a Diana Lora, la hija de Uchi Lora, publicó. Y si esto fuera de doble vía. Le estaban diciendo a Miriam Germán. Ahora tú estás del otro lado. Funda con él. Lo ven ahí. No es más que una posición de represalia. ¿Y qué hizo Luis Javier Nader? Desde mi punto de vista. Hizo como Pilatos. Te doy a Miriam Germán. Para quitarme esa presión de encima. Y te pongo ahí en el nivel inicial lado. Que sí es la que vas realmente a ejecutar. Pero. Yo creo que la sociedad debe tener. O más bien los gobernantes. Deben tener cuidado con dejarse manipular de la sociedad. Porque se cometen errores. Y es peligroso. Cuidado con volver a los tiempos de la caverna. De hacer todo. Para complacer a las mayorías. Porque eso sí que afectaría a nuestro sistema. Democrático y jurídico en la República Dominicana. Mira. Tú sabes que me preocupa. Lo que siempre he dicho acá. Técnicamente. Ella ha sido más juez que otra cosa. Fue fiscalizadora en 1974. Quiere decir. Fue Ministerio Público en 74. Pero esa es una visión muy reducida del Ministerio Público. Porque es la base del sistema. Ella. No tiene. Digamos. La experiencia. A diferencia de Jenny Berenice. Quizá eso equilibra la labor que ella va a hacer ahí. Porque Jenny. Además de tener. Muy buenos conocimientos. Sobre investigación. Y persecución. También es una gran armadora. Ahora bien. Otra cosa es. Señores. El periodo que vamos a inaugurar. En el tema justicia. Va a ser un periodo. Muy agitado. Y doña Miriam. Tiene 46 años. En el sistema. Solo en el sistema. Del 74 para acá. Han pasado. 46 años. ¿Verdad? Oye. Miriam es una mujer. que debía estar soltando cosas. No asumiendo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Yo no digo que ella no pueda. Pero es. Yo hubiese. Vuelvo y repito. Yo hubiese preferido otro personaje que no fuera ella. Por lo que dije hace un momento. Esto y por esto que estoy diciendo ahora. Alguien con más brillo. Con más juventud. Por ejemplo. El doctor Nieves. El doctor Ricardo Nieves. El mismo Manuel Esqueda Guerrero. Que es un caballero. Sí. Una persona preparada. Además que es un caballero. Pero esperamos. Que ella pueda sortear todo esto. Para beneficio de la república. Sí. Así es. Bueno. Bien señores. Vamos. Ah. Una llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días. Ya. Supieron que era Xiomara Cortés. Sí. 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 Claro que sí. Yo conozco bien a Xiomara. Xiomara fue mi alumna. Xiomara Cortés. Casi como hija mía. Ah. Muy bien. Es el esposo de Mauricio. ¿Verdad? ¿Quién habla? Sí. El doctor. Es usted. José Mauricio. Exactamente. El esposo de Mauricio. Yo mandé una foto al chat del programa. Marte. Por su mamá. Que es mi prima hermana. Que empada de cáncer. Ah. Caray. Doctor. Una excelente emprendedora. Vamos a poner la foto. Sí. Doctor. Yo le tengo una primicia a usted. ¿Era? Bueno. Yo una primicia. Era. Por una información importante. Ah. Sí. Mediante decreto. Fue nombrado ayer. Olmedo Cava Romano. Como director del INDRI. Ajá. El diputado. O sea. Va a renunciar. Tiene que renunciar a su. A su diputación. ¿Y quién será? Eh. Según tengo la información. Quien va a ocupar esa curul va a ser Jason. Jason. El joven de. No. No puede ser. Bueno. Atención PRM. ¿Quién? Eso. ¿Cuál es Jason? Jackson. No. Jason de Jesús es. Atención. Jackson de Jesús. Es la persona que yo escucho. Que va a ocupar. Y Dorina. Que tuvo una participación interesante. Y no va a tener. Yo entiendo que debió ser Dorina. Y no hay mujeres en la. Pero Olmedo renuncia. A su. A su. A su curul. Como diputado. Pero fue por Olmedo que el pueblo votó. Y se va a. Dirigir el INDRI. Pero hay más empleo ahí. Pero que no se debe de tratar. Bueno. Pero. Pero. Lo que hay aquí. Y lo que quieren es quitar el barril. Es de frances. Para poner. Vamos a. La foto. Vamos a desarrollar un programa. Para que. PRM que nos llame. Sea una mujer. Sea.